Posteriormente a las agresiones sufridas por Marcelo Benedetto, un hincha mexicano se cruzó con Sergio Goicochea en un móvil de la televisión pública. 1XBet incluye más de 60.000 eventos mensuales en más de 50 categorías deportivas diferentes. Los hinchas del fútbol mundial tienen la oportunidad de hacer sus apuestas en más de 500 escenarios, como por ejemplo, tipos de goles, cómo se otorgan los penales, tarjetas y saque de esquina. Simplemente seguir el enlace en el comentario anclado, ingresar nuestro código de promoción, depositar la platita en tu cuenta y obtener hasta 130 euros. ¡Vamos! Acá en el mundial se juega un deporte. Cuando vayamos a la Argentina está en tecnología. En toda Sudamérica se va a jugar la Copa Libertadores, no va a estar esta tecnología. Se va a jugar, en algunas ligas de Europa, a lo mejor las más importantes son, qué sé yo, Italia, Inglaterra, España, que pueden llegar a conseguirlo inmediatamente. Ahora, es como cuando apareció el VAR, ¿te acordás? Que en muy pocos países lo estaban utilizando. Entonces, está bárbaro. El sábado los atendemos. Ahí pasa lo mexicano. Se empezó a calentar Goico. Termina y me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo a Goico. Se empezó a calentar. Bueno, andá, andá, andá. Voy a replegar la bandera, que el sábado nos vemos. Nosotros somos. Las águilas no cazamoscas. Lo que le quiero decir es una cosa. Perdón, estamos trabajando. Perdón, la gente no es que somos violentos. Lo explico. Estamos trabajando. Se para ahí. Nuestro cámara le dice amablemente que se retire porque está interfiriendo el trabajo. Y encima se enseña o segna detrás de cámara. ¿Entendés? No es que somos locos nosotros que nos estamos peleando con cualquiera. Bueno, pero el sábado va a estar picante el tema. Sí. Va a estar picante. No sé a Chile. Espera, ¿ustedes están de mal humor porque son las 2 de la mañana? son las 5 de la mañana no quiero ser pájaro de malagüero como decía mi tía pero ¿sabes que pasa? no te olvides que se está jugando un mundial en donde hay 32 equipos 32 hinchadas en menos de 50 kilómetros a la redonda y van a empezar a parecer resultados raros y se van a empezar a enfrentar porque esto quedó porque si no después me van a levantar me disculpo porque nosotros estamos trabajando soy un comunicador no quiero que quede esta cuestión agresiva cuando estoy lejos de ser agresivo. Este cruce entre el subcampeón del mundo en Italia 90 y un fan mexicano se sumó a los incontables enfrentamientos entre argentinos y aztecas en el Mundial de Qatar. Nos despedimos de este video con las declaraciones de un argentino sobre el clima que se está viviendo actualmente en la previa del match entre México y la República Argentina. Estoy rompido. Tranquila porque hay un clima bastante raro con los mexicanos. Es importante que no entremos en provocación. Esto va fuera de broma. Te digo porque ya hubo varios conatos de violencia en la ciudad. Bueno, bueno.